Esta es tu última oportunidad para votar en el Open Talent Show. Tú decides quién pasa la próxima ronda. Lo será la participante número uno, Nicole Eni Ortiz, con el talento de piano y canto. Lo será la participante número dos, Cristal Rodríguez. Entra ahora y vota por tu favorita en telemundopr.com, telemundopr.com. ¿Quién pasa la próxima ronda? Lo será la número tres, Roxana Urbina. La decisión está en tus manos, votando en telemundopr.com. Información bien importante. Óyeme, es momento de regar la voz, ya que tú o alguien que conoces puede beneficiarse del programa de asistencia para renta del Departamento de la Vivienda. Si vives alquilado o buscas un lugar para rentar, entra a ayudaparaturrenta.com. Bien fácil, ayudaparaturrenta.com y oriéntate sobre las ayudas de renta, agua o luz. Es fácil, rápido y estás a tiempo para solicitar. Para más información también puedes llamar a este teléfono. Apúntalo, 787-759-1888. 888-759-1888. O visita nuestra página ayudaparaturrenta.com. Riega la voz. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido y te digo quién ganó en el Open Talent Show de Puerto Rico Gana, que estamos en vivo.